Alguien mejor que yo, sé que lo merece El culpable fui yo, dijeron los jueces Me mata si no está, siempre que amanece Dios no me contesta por más que le reces Me la paso llorando dentro de un Ferrari Desde que no está, dime dónde está Sin ti la paso mal, maybe sin ti no hay pari Al amor no le vuelvo a portar Al amor no le vuelvo a portar Al amor no le vuelvo a portar Lágrimas de diamante en el gatti Lágrimas de diamante en el gatti Viviendo la vida loca pero me yo no soy Ricky Martin Bailando contigo en mi mente en el party Prende un feeling a tu nombre del tamaño de la barita de Larry Bailme a bail como Larry Ya no te me escondas Mando un ya pa' tu casa escribirte perdón en el cielo pa' que me respondas Y si un día te casas voy pa' la boda pa' que tú mai conmigo se pongas Suicida en las puertas del amo y suicida me tiene en mi corazón Y ahora que te perdí me sentía mejor en prisión Me la paso llorando dentro de un Ferrari Desde que no estás, dime dónde estás Sin ti la paso mal, maybe sin ti no hay pari Al amor no le vuelvo a portar Al amor no le vuelvo a portar Ando con los locos rondando Por tu casa te estoy buscando En el carro casuleando Anoche yo estaba con otra mujer Pensando en ti no se los pude meter ni al tiempo que nunca para de correr El mundo da vuelta, tú vas a volver Pa' donde mí Ya no frías, no es el aro de Rick Porque me estoy muriendo por ti Acupido, mate y lo oye Y nada más, lo revivo por ti En el muelle, asamble, esperándote allí Como maná, ¿por qué no estás aquí? A tu nombre prendí, pa' el Ferrari me fui Me la paso llorando dentro de un Ferrari Desde que no estás, dime dónde estás Sin ti la paso mal, maybe sin ti no hay pari Al amor no le vuelvo a portar Amor no le vuelvo a portar Amor no le vuelvo a portar Un saludo You Do No le vuelo a portar Amor no le vuelvo a portar Amor no le vuelvo a portar Salvador Gracias.